Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos por terminar la historia de la señora Masako. Estamos buscando quiénes son su familia. Tenemos una idea, si es alguien que tiene una relación previo con el niño. ¡Arre! ¿Dónde está Junshin? ¡Señora Masako! ¡Habla monje! ¡Por favor basta! ¿Dónde está Junshin? ¡Masako! ¿Qué haces? Ayudo a este monje a encontrar su lengua. ¡Mi señor! ¡Ayuda! ¡Masako! Déjame a mí. Bien. Pero si no lo haces hablar, lo haré yo. Pensé que iba a matarme. Nadie te va a hacer daño. ¿Qué sabes de Junshin? Junshin estaba ayudando en el Templo del Otoño. Dicen que los mongoles lo atacaron. Entonces está en peligro. Lo buscaremos. ¿Por qué buscas a Junshin? Conspiró para matar a mi familia. Está salvando refugiados. Y su nombre no estaba en la lista. Le dejaron una nota en el templo. Es idéntica a las notas de los conspiradores. Junshin recibía alimentos para sus campamentos. A cambio, él brindaba información sobre mi paradero. Es solo una oferta. No prueba nada. Prueba que se contactó con la persona que mató a mi familia. Llegaremos al fondo de esto. Si hablamos con Junshin. Me comprometo. Estuvo en el Templo del Otoño. Conspirador. Ahora sí debe ser él, ¿no? Porque es Junshin. Hombre. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Espérame. Rápido. Cuando hallemos al monje, yo me ocuparé de él. Recuerda, acordamos hablar con él. Los que mataron a mi familia hablaron con sus espadas. Masako. No matarás a Junshin hasta que sepamos si es culpable. Mataron a tu padre. ¿Acaso hablaste con el enemigo? No. El señor Shimura lo buscó y le cortó la cabeza. Tuviste tu venganza, Jun. Deja que yo también me vengue. ¡Mandones! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mandones! Los mataron en el terreno del Templo. Tenemos que encontrar a Junshin por aquí. Vamos. El templo está cerca. Y el monje también. Están todos muertos. Abajo. Podemos con ellos. No. En silencio. ¡Jean! O matarán al monje. Bien. Ese es mío. El otro es tuyo. Obriré las salidas. Tuve por el monje. ¡Por favor! Es usted. Tengo que llevarme a Junshin. Ah, creo que esta es la misión. ¡Masako! A un lado, Jin. Sí, esta es la misión de los cortes. Traicionó a mi familia. ¡Corre! Si peleamos, los mongoles triunfarán. Salen. Sí, esta es la misión. Ya ganaron. ¿Vamos a la misión? ¡Farís! ¡Aquí este! Es el problema que aquí está. ¡Farís! 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 ¡Defiendes a un asesino! Acordamos hablar. Hablar no sirve. Lo prometiste. Mi promesa es con mi familia. ¡Kuten! ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 Me diste tu palabra Cuando vi a Junshin Solo vi a mis nietos inertes La muerte en sus caras lastimadas Y tú la protegías ¿Y quisiste matarme? ¿Perdiste la cabeza? Los perdí a todos No, sacrificaste todo Por venganza ¿Y tú qué sientes Cuando ves a Ryuzo? Que no nos consuma la ira No desconfiemos de los amigos ¿Confías en mí? Junshin no está lejos Podemos rastrearlo Masako Nunca más intentes matarme Ya no Lo prometo Busca sus huellas Va a estar muerto Seguro Junshin fue por aquí Parece que escapó al bosque Cuando lo encontremos Quizás yo debo hablar primero con él No confías en mí Todavía no Pero déjame hablar primero Entonces no me interpondré Pero recuerda, Jin Solo necesita su lengua para hablar Aquí está Vamos a ver ¿Quién te ofreció suministros a cambio de información sobre Masako? Se presentó como señora Hanna ¡Mientes! Masako no ¿Quién es Hanna? Mi hermana La masacraron junto al resto de mi familia Vino a verme hace dos noches Vestía un kimono carmesí con una faja dorada Recuerdo Que olía a crisantemos No 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 Jamás le dije nada sobre usted Lo juro Déjanos Mi hermana Vive Y mató a toda mi familia Ella mató a los niños ¿Por qué querría destruir tu clan? No lo sé Pero voy a encontrarla No tienes por qué hacerlo sola Veámonos en Kamiagata ¿Qué decía Kamiagata? Ah, está buena esta historia también Me gustó Puede ser la conspiradora también No sé Bueno Pues veremos qué nos depara ya la última historia Nos queda una nada más Entonces Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!